La alerta de seguridad de la Embajada de Estados Unidos se cumplió parcialmente. Guayaquil registró tres atentados con explosivos en distintos sectores. La misma policía lo confirmó. Centro. El primer artefacto detonó en un local de materiales de construcción de las calles Machala y Vélez la noche del 13 de abril. Pascuales. El Blanco fue una farmacia de esta parroquia del noroeste de la ciudad la madrugada del 14 de abril. La policía decomisó un vehículo. Alborada. El explosivo fue lanzado en un cerramiento de la etapa 11 de esta ciudadela del norte. Hasta esta tarde había un detenido. Según el ministro del Interior Juan Zapata, Estados Unidos no comunicó formalmente la alerta y la policía se activó por la información de la web de la Embajada. El funcionario ya maneja una hipótesis. ¿Qué nos están haciendo a nosotros? Operaciones psicológicas. Una de las lecturas que tenemos nosotros que efectivamente lo que quieren generar son estas operaciones psicológicas. Las investigaciones policiales continúan. 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 Gracias.